Reflexionando, para vivir y ser mejor hoy y todos los días. Todo lo que amamos profundamente se convierte en parte de nosotros mismos. Y eso que disfrutamos nunca lo perderemos. Por ello, amigas, amigos, siempre pero siempre cuando amemos hay que amar profundamente con todo el alma, con todo el corazón y con toda la mente. Para que eso sea nuestra felicidad.